Y vamos con Chespirito, ¿no? Te parece que el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, el día de ayer anunció a través de las redes sociales, pues, su salida de Grupo Televisa, sale de la televisora, esto después de conflictos que todos sabemos que tiene con los derechos de los que él defiende y que es heredero de los derechos de su padre, don Roberto Gómez Bolaño Chespirito. Parece ser que esta salida, pues, se debe justamente a estos roces. A través de las redes sociales, dijo algo importante que platicarles. Ha sido una decisión muy difícil todo lo que he representado en mi vida. Desde los 17 años he trabajado en Televisa, así que mañana, después de 39 años de etapa laboral, será mi primer día que no pertenezca a esta empresa. Lo menos que puedo expresar es un enorme agradecimiento a tanta gente, a todos mis maestros, mis colegas, mis jefes y mis amigos. Grandes amigos, Televisa fue literal mi segundo hogar. Profundamente agradecido por la oportunidad de vivir la experiencia de ser parte de esta Televisa. Gracias, Emilio, se refiere a Emilio Azcárraga, Bernardo, Bernardo Gómez. Alfonso, por todo el apoyo, lo profesional y en lo personal. Especialmente agradecido con Jorge Eduardo Murguía. Gracias por tanto. Los tiempos que vienen representan grandes retos y estoy convencido, dice, de que Televisa tiene todo lo que necesita para afrontarlo con éxito. Por mi parte, lo que viene es incierto pero emocionante. Hoy me llevo conmigo los grandes momentos que he vivido y el apasionante viaje que ha sido contar historias para la pantalla. Hace 50 años pisé los foros de San Ángel por primera vez sin imaginarme lo que vendría por tanto tiempo. Así que de una u otra forma siempre habrá un vínculo con Televisa. Dice Roberto Gómez Fernández a través de Twitter en donde comunica que sí, después de 39 años se va de Televisa, señores. Roberto Gómez y todo parece indicar porque no lo tenemos confirmado. Pero evidentemente el comunicado es es muy diplomático, es políticamente correcto. Entonces él a través de ese comunicado no nos va a decir exactamente lo que provocó su salida. Pero como viene este estira y afloje de los derechos de Chespirito, de los derechos de autor por parte de su papá y que él es el heredero junto con sus hermanos. Me parece que por eso es que de alguna forma viene la salida. Es como que es una es un es una consecuencia de una negociación muy complicada en la cual Televisa no cede, pero tampoco la familia de Chespirito cede. Esa es la realidad. Creo que esta va a ser una de las historias en las que todos perdieron. Televisa pierde al final de cuentas un ícono de su programación y la familia de Chespirito va a perder que su que el legado de su padre continúe siendo inmortal. Entonces creo que los dos, los dos en ese sentido van a perder. Y hoy Roberto Gómez Fernández está fuera de Televisa. Yo creo que es el fin de una era, no la era Chespirito, el último representante que quedaba en Televisa de Chespirito, de su legado, como dices tú, de sus programas, de lo que hizo en Televisa, pues ya se esfumó. Y entonces ahora sí ya no, no hay, no hay Chespirito en Televisa, no? Ya no hay posibilidad de que se transmitan los programas porque el pleito va a ser bien, amenaza que va a ser para largo, no? Sí. Y pues a ver a dónde va el buen Roberto Gómez Fernández. Pues mira, luego también es muy difícil que lleguen a producir en Estados Unidos con cadenas como Telemundo porque tienen otros sistemas. En TV Azteca pues no están produciendo telenovelas, pero bueno, no sé si hay la posibilidad que él produzca algo que no sea de telenovelas. Hablando de telenovelas, nos iremos al en vivo al canal de Alejandro Zúñiga Telenovelas. Vayan para allá porque vamos a hablar de Adela Noriega. Hablaremos de su regreso a la televisión. Hablaremos de Roberto Gómez Fernández, por supuesto, sus telenovelas. Hablaremos de cómo le está yendo a Rubí. Gracias. 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 Gracias.